Bueno, y atención, porque esta medida podría generar que hoy por la tarde no haya recolección de residuos. Sí, hubo durante la mañana, pero los camiones están completos y no saben dónde volcar la basura. Es por eso que dependen de la solución de este conflicto para ingresar al predio. Se resuelve, ahí no hay más capacidad para volcar. Y los camiones ahora están cargados en la empresa. Que si esto no se resuelve, la noche no va a haber recolección. El corte realizado por trabajadores en el ingreso al centro de disposición final de residuos pone en duda el servicio nocturno. Anoche los camiones habían quedado cargados dentro de los galpones de transporte 9 de julio. No iba a haber la recolección porque no había condiciones de seguridad para que nuestros choferes puedan hacer las maniobras de descarga. Ya que no había luz y no había gente quien los guiara y no sabía dónde iban a volcar, habían quedado cargados. Pero hoy a la mañana, en el lugar donde nos indicaron, volcaron todos los camiones y salieron a hacer la recolección para que la gente no sufra tanto. Pero bueno, hoy estamos en esta situación. Creemos que se puede llegar a destrabar, que si se hace el pago de los sueldos de estos compañeros, se continuaría con normalidad. Pero no sabemos en qué momento y a qué hora se va a hacer esto. Hoy por hoy están los camiones cargados de lo que fue el trabajo de la mañana. Hoy están ingresando todos los camiones cargados a los galpones de transporte 9 de julio, ya que no tenemos lugares donde ir a volcar. Este es un problema de Texan, con el Eno Sur, a su vez, que no se está pagando a los trabajadores. Nosotros nos tienen que decir dónde tenemos que ir a volcar y nosotros estamos a disposición de ir a volcar. Pero no tenemos el espacio, no nos saben decir, porque con este conflicto no tenemos lugar disponible para ir a volcar. Si esto continúa, no puede haber servicio nocturno, por ejemplo. Si esto continúa, es muy posible que la recolección del servicio nocturno no salga, ya que todos los camiones están cargados en el predio, en los galpones de la empresa 9 de julio.